Se llama gente de la capital, procedente del rancho compadre Saludos para la gente del estado grande de Chihuahua Y dice más o menos así Tengo buena puntería, somos las filas, gente del tono Tenemos buenos conectes con el de arriba, sobre con tono Abrimos siempre caminos sobre las rutas, hablo de brechas Y los plebes equipados con largo alcance son de la empresa Siempre agarramos una fiesta cuando la tierra se pone tensa Mandamos varios encargos y allá los gringos nos la respetan En el estado más grande, a pura bala y sin tirar crema La gente del capitán anda controlando bien la frontera Somos gente del peligro y andamos recio, le arremangamos En puras troncas blindanas, en pecherados, bien en riflanos No se me enrede parien, que a nuestro estilo solucionamos No se me paga la plaza, porque es Chihuahua y aquí mandamos No se me paga la plaza, porque es Chihuahua y aquí mandamos Me mira una caramana de puras trocas bien alteradas Todos tienen penovelta, escanefene con lanzapapas No es para arremangarlos, con una orden jalan los plebes Protegemos al caballero de la noche en corto en breve Se bajaron en un antro bien chacalosos, le patrullamos Mi centro que se reporte, todo bonito lo que afirmamos Hay que andaremos pendientes, doscientos tiros traigo en mi rifle Con la super que me cargo, no se me enrede, aún lo hago ceviche Hubo voz tan bien pulverito y llegaban a los dejomudos Ya se miró un penovelta en el asiento de aquella Uros No se me enrede parien, que a nuestro estilo solucionamos No se me dan a la plaza, porque es Chihuahua y aquí mandamos Gente del Capitán, compadre ayudantes del rancho